Y voy a dar inicio con esta tienda que se llama Bengi Toys, que está en José María Issa Saga número 151 en el piso 5. A mí me les llegaron diferentes accesorios para el cabello, estas liguitas estaban en 10 pesos cada una, pero qué creen, me traje una también de Hello Kitty, o sea sí la eché, pero cuando me subí al camión y saqué mis llaves, de hecho estas como que salieron volando y siento que se me cayó y la dejé ahí en el camión tirada, porque estas fueron las primeras que salieron volando y ya las recogí, pero pues ya ni modo, porque sí, yo había comprado y aquí en el ticket está marcado 4, hace falta la de Kitty, y bueno ya cada una de estas está en 10 pesos, así la encontré, estaba acá hasta abajo de todas las cosas, como están bien chiquitas pensé que la había olvidado en el camión, miren esta sería la Kitty, y estas de aquí ya son de entre 15 a 12 pesos, nada más que pues ya, como están revueltas no sé muy bien, o dependiendo el código me parece, pero aquí no aparece el código, me parece que la de 15 era esta, y las de 12 estas de aquí, no sé muy bien si sea por modelo, pero bueno, el chiste es que no va a haber pierde, están bien bonitas, también bien hechas, había de otros modelos, que esto era más de otro tipo de peluche, pero sinceramente se veía mejor esta de aquí, de mejor calidad, y bueno yo compré estas de My Melody, de Kitty, de Kuromi, y se ve más o menos así, o sea creo que todos estos accesorios, ahí ya traen hasta un cabello, bueno ahí compré estas tablas que me encargó una amiga, estas están muy bonitas, son de acrílico, a diferencia de otras que habíamos visto de cartón duro, ustedes yo creo ya las conocen y todo, estas se les agotaron, les volvieron a llegar, entonces es algo que me gusta, que varios de estos productos son resurtidos, y aquí trae la reglita en centímetros, o sea viene marcado hasta 25 centímetros, y pues yo traje esta de My Melody y de Kitty, pero también había figuras kawaii, cualquiera de estas tenía un costo ahí de 40 pesos cada una, lo siguiente que también tienen, pues más artículos de papelería, me encargó una sobrina esta, que es este, la pluma fuente, se me había ido el nombre, la pluma fuente, en 25 pesos, estas jaboneras, que esta de fuera, la que es del color rosita claro, a mí en particular me gusta más la otra, esta que es un rosita más, más oscurito miren, viene de esta manera la Kitty, y pues trae aquí la rejilla para el jabón, está bien bonita, una es para mí y otra es para mi hermana, están bien económicas, compré también estas dos reglitas, que trae la figurita de Kitty, aquí para que hagamos estrellas, o bien pues para utilizarlas así de manera normal, más para las niñas y los niños, nada más que de aquí está el empaque, que está un poquito sucio, pero pues no hay ningún problema, lo limpiamos y ya queda, estas reglitas tienen ahí un costo, de estas si tienen bastantes, creo que les llega seguido, de 10 pesitos cada una, miren aquí también encontramos este estilo de Hello Kitty, esta me la encargó una sobrina, de hecho este vio mi video y dice yo quiero esa Kitty, también ahí podías llevar por pieza, no necesariamente la serie, y bueno pues traje esta, y estas se me hicieron una opción súper bonita, ya que son goma sorpresa, el empaque está bien padre, parece empaque de dulce, ¿a poco no? pero goma para borrar, no creen que para comer, miren aquí nos dicen, ¿no? cuál será el personaje que te toca, estas si las vamos a destapar, el precio se me hizo económico, y bueno vamos a ver, a ver déjenme en los comentarios, ¿qué personaje creen? ¿creen que vaya a salir? a ver si le atingan, vamos a destaparlo, y de este lado, para que no nos quedemos con la duda, ¿no? de cómo viene la goma, ¡ay! por allá se le cayó el moño, miren, nos tocó una Hello Kitty, nada más que el moño está por acá, tú si lo quieres como para coleccionarlo, pues no necesariamente la puedes utilizar, ¿no? o sea, la dejas de adorno, o sea, parece tal cual una muñequita de silicón, y la puedes guardar ahí en tu vitrina, o en algún mueblecito, está bonita, miren, tuvimos suerte, nos tocó Kitty, bueno, cualquier personaje, todos fíjense que ya me gusta con todo esto de la onda de Kitty, a ver, vamos a ver el otro, ¡ay! miren, My Melody, está bonita, sinceramente, aquí sí les quiero decir, pensé que la goma iba a ser un poquito más grande, como estas gomas, estos paquetes que vemos que venden en Peña y Peña, que trae cuatro figuras igual de gomas, pensé que iban a ser más grandecitas, pero no, están más chiquitas, y de hecho la My Melody se ve hasta más pequeña, ¿no? y ahí también lo que compré fue este espejito que me encargaron, y está igual, creo que bien, ya que nos venden desde una pieza también, pues sí, no te compromete a llevar por varias piezas más, y algo más que compré ahí en 75 pesos es este, el lapicero o portabrochas, este igual les llegó, se les agotó, y como a la semana volvió el resurtido, así que estuvo súper bien, y esto creo que también constantemente lo van a tener, o si no lo conocen, hay de Kitty, de Sin Amorol, no recuerdo muy bien que otros personajes en color azul y toda la cosa, y viene de esta manera, para que tú coloques adentro los plumones, las plumas, las brochas, lo que tú quieras, hasta en la cocina, pero este pues es giratorio, tiene aquí la base, ¿ya vieron? está súper bien, está bonito el estampado. ¿Y qué más compré en Benji Toys? Miren, compré esta libreta, esta libretita tuvo un costo de 70 pesos, esta es para una de mis cuñadas que quería algo así, para todas sus anotaciones que hace, y bueno, me gusta porque, no únicamente hay cosas de Hello Kitty, les vuelvo a mencionar, hay cosas kawaii, la hoja viene decorada, creo que está muy bonita y diferente para que la tengamos, y hay en más colores, y ahí tiene el reflejo, muy padre. En la sección de papelería encontré estas estampas de My Melody, la otra muñequita se llama My Suite, creo que eso lo vi en internet, esta me gusta mucho, esta que parece como una oveja. Estas calcomanías ahí tuvieron un costo de 10 pesitos, y también les vuelvo a mencionar, encontramos muchas, muchas cosas de papelería, este estaba en 35 pesos, pero también había de Stitch, de Spider-Man, de qué más, de los escandalosos, de Hello Kitty, My Melody, Sin Amor All, o sea, de estos, de los planeadores, había varios modelos. La hojita viene así decorada, y propiamente, como cualquier planeador, pues ya podemos encontrar aquí los días de la semana, y pues así viene, una hoja así y una no. ¿Ya vieron? Sí, es como cualquier otro planeador, entonces quedamos que estaba ahí en 35 pesos. Y ahora vamos a pasar a la tienda de Fash Cosmetics, que está en Plaza Peñi Peña, y yo sé que esta tienda, como que le tienden un amor-odio, y sí, es cierto que las cosas se les agotan en uno o dos días, yo, de hecho, hasta cuando voy a grabar, les grabo lo que hay, para que ustedes vean qué es lo que pueden alcanzar. En su Facebook, ahí se pueden enterar de todas las cosas que les van llegando, y eso sí, debemos de hacer fila, porque se llena también. Al igual que en tienda del centro, en la bodega de Colombia, pues también luego tienes que hacer fila. Ahí, bueno, en Fash, encontramos todo esto de los shampoos, de las queratinas de Kitty. Ah, pues bueno, esto me llamó la atención, que se llama Lágrimas de Unicornio, y de hecho, tú aplicas los disparos, bueno, ahorita que seque, y te va a dejar los brillitos. Esta me la traje, porque una señora, ahí, este, le hicieron la prueba, y olía bastante rico. Yo soy mucho de olores, me gustan mucho los perfumes, y este dije, bueno, está económico, me lo voy a comprar. Huele rico. Eso sí, el olor, no sé qué tanto dure, ya tendría yo que probarlo. También compré por ahí, estas notas adhesivas, que de hecho, ya eran de las únicas. Estaban ahí, por ahí medio aventadas, luego son de cosas que la gente, pues ya no se lleva, o hacen los pedidos, y sacan las cosas, eso fue lo que me comentaron. Entonces, también adquirí estos, estos post-its. Y bueno, a lo mejor una desventaja, así de aquí, de Fash Cosmetics, y aunque yo grabé ahí, y se los digo aquí, y ya lo sabemos todos y todas, es que de muchas cosas, sí te tienes que llevar por serie. Ya cuando las cosas se les van acabando, eso mismo lo explicaron en el video, ya te dejan llevar como que por pieza, pero cuando en un inicio es nuevo, sí te debes de llevar por serie, porque si no, dicen que se les queda cierto personaje. Y bueno, a mí me encanta Pochaco, o sea, no sé por qué no sacan tantas cosas de este perrito, me encanta, siempre está enseñando su traserito. Hay estos, o tenían estos, este, portacredenciales, pero estos sí son así como de plástico, ya después en tienda del centro, les llegaron unos de acrílico, y digo, ay, creo que convenían los de acrílico. Obviamente subían en precio, pero bueno, ya ni modo, te tienes que llevar así la serie. Y ahorita voy a sacar uno, más o menos, para que lo vean. Ah, miren, y ya secó, ahí pueden ver en mi brazo los brillitos, no sé si se aprecie. Ahí deja los brillitos, y huele muy rico. Miren, aquí trae la tarjetita, que esta, pues ya se la puedes retirar, o sea, la puedes dejar bien. Nos puede servir para, pues sí, la credencial del trabajo, de la escuela, hasta la del metro, metrobús, mexibús, está súper bien. En parte, está bien que sea así de, de hule, porque fácilmente en el metro sí agarra, porque luego no se puede escanear. Y creo que de la de acrílico, pues sí tenías que sacar la credencial. Y bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Estos están así, bonitos al menos. Ahora les voy a enseñar esto. Esto creo que ya les había llegado una vez. Y son las tacitas, creo que se las enseñé por video, las tacitas de Kitty, que hay en Rosa, y en otros modelos más. A mí me gustó este, está bien linda. Encontramos la cucharita por aquí, que también es de cerámica, hay que tener cuidado. Yo sé que, muchas nada más la ocupan de adorno. No la usan, para que con las lavadas, no se les vaya a caer todo esto. Igual, en la vitrina la puedes tener ahí. Y algo más, que me gustó de allá, fue este paraguas de My Melody. Este, si es para mí, debo de admitirles. Este paraguitas, ahorita lo voy a abrir yo creo, y se los voy a enseñar, para que aprecien cómo se ve, les llegan diferentes modelos, no únicamente hay kawaii, también tenían modelos así, normales de color azul, negro, ¿no? Son estas bufandas de peluche, que nada más hay de My Melody, y de Kuromi, en color morado y negro. Esta es la más bonita para mí. Bueno, la más kawaii, porque es mi personaje preferido. El precio igual, se me hace económico, está bien hechecito el bordado. La calidad de la tela, del peluche, creo que es buena también. Y como vieron, fueron poquitas compras. Muchísimas gracias, por haber visto este video. No se les olvide dejar su like, su comentario. En la cajita de información, estarán las direcciones, de estas tiendas. Y ahora sí, nos vemos, hasta la próxima.